Híjole Chuta no Esto está peor que penales de partido De final de fútbol Como todo un champ lo vamos a hacer por ustedes carajo Champions Hasta que por fin, por fin Por fin, por fin Hemos vuelto a mi mercadito De San Roque Hemos vuelto por varias razones La primera porque ya extrañaba Mis emborracados, mi caldito de bille Y dos cosas que me causaron Full curiosidad que no me atreví a probar Una porque si tuve miedo Y otra porque no había Como ustedes sabrán, aquí en Ecuador Hay una infinidad de jugos Bebidas privajes Bebidas tradicionales, especiales Únicas, que para nosotros los ecuatorianos Es totalmente normal Pero para gente que vive en el extranjero O gente que no ha venido al Ecuador Si le parece algo súper raro Como mi bebida tradicional Para mí ¿Por qué le mezclas al coco con el tamarindo? A mí me gusta Es que la combinación es súper rica Pero así como estas bebidas Obrebajes muchachos Pues hay un montón Coquito con tamarindo Coquito con tamarindo Y en este caso yo tenía que volver para dos O sea, creo que nadie hace esta señal Pero me salió así de la nada Champion Un buen champ Aquí Esos son mis champions Hemos venido por la colada de churros Que en esa ocasión no pude tomar Y la otra muchachos Que para mí y para muchas personas Les debe parecer un poquito rara Mucha gente aquí en el Ecuador La toma, especialmente los niños Y personas que por ahí Tienen algún problemilla de salud Que es la sangre de pichón ¿Cuándo en su vida van a escuchar Alguien que toma sangre de pichón? En lo personal Yo no No sé si tú champ Pero O sea Tomar sangre de pichón Para mí es algo súper raro Y que siempre he tenido la curiosidad de probar Así que por esa razón Ahorita que les tengo a ustedes Como para que también experimenten eso conmigo Yo quiero hacerlo Tengo muchos nervios Pero M aquí Ya no hay marcha atrás Y ahora sí muchachos El momento que Uno de los momentos en mi vida Que yo he esperado Probar la colada de churros Yo me imagino que son churros O sea Cocinados Y licuados Muchos me han estado criticando Que por qué no conozco No O sea No podemos conocer todo champ 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 La colada de churros Y usted pensará que este plato cuesta 3, 4 dólares Pues no Cuesta solamente a un dolarito Que yo me pedí medio plato Porque el otro plato así está Platazo Al parecer no ha sido la colada así como yo pensaba que era como que una bebida así Tú ni te tomas Es más como una sopita Una cremita de haba Ustedes tienen la opción de ponerle los churros acá a la colada O pedir aparte Yo pedí aparte como para que se vea el churillo por ahí cuando me coma Aquí mi bueno champion se acabó completo el plato Y pueden probar No sé si tiene maní Uy está espesito La verdad no sé cómo describirlos Pero es como una crema O sea si está un poquito espesa Yo me imaginaba la sensación del churro Pero como esto solamente es daba Con Con chancho Uy razón que me supo chanchito ahí Pero ahora sí Volvemos a comer churros después de esa ocasión en que me metí completo Al final tiene un sabor raro No sé dónde está la caquilla Hasta aquí Ah no aquí ya salió Aquí ya Ahí es Ahí es No pues así que diferencia Uy que buen complemento Ahora sí entiendo por qué a la gente le gusta el churro Es que es hasta jugosito Pero con esta combinación muchachos Pa' qué Pero está pepa Este plato Pura vitamina La gente se viene desde acá Se pega por la mañana Energía Y a trabajar Pa' el chuchake Pa' el chuchake también Sigo que realmente yo estoy feliz con los churros Porque esa vez que comí la verdad O sea no supe cómo comer Pero ahorita que ya sé Siempre que vea par churros me he de pegar Es que vean Uy no sale así súper raro Prueben hasta la mitad nomás porque el resto ya es Es por donde expulsa sus cosas Ah y por si acaso Para mi gente tradicional y bella También tienen chicha Uff Chichita fuerte Uff está buenaza Todo solamente cacha este escenario Coladita de churros Tostado Ají Y la buena chicha Ahora sí muchachos Ha llegado la hora Que tanto he esperado Porque este es el año de cumplir metas Es el 2020 Y como les dije vamos a empezar fuerte Pues qué mejor que una sangrecita de pichón Para limpiar todos esos males Y aquí muchachos O sea la verdad Uy o sea Les prometo que sí estoy un poquito nervioso Por si acaso Recomendación Si ustedes van a ser pioneros En tomar la sangre de pichón Aquí la seña nos recomendó Que compremos un vasito de mora Bueno en realidad medio vaso de mora Como para mezclarle Porque que te pegas la sangrecita así completa O sea O sea Lo que hago para que ustedes vean Esas experiencias Me dijeron que la sangre de pichón Especialmente sirve para la anemia Para los anémicos Por si acaso Mi champ Si tú crees tener coronavirus Pégate una sangrecita de pichón Por si acaso Es más Si tú te pegas la sangrecita de pichón No se te pega ni la gripe Bueno capaz sí Capaz no No sé Eso lo vamos a comprobar Después Vean en mi Instagram Si morí Si no morí Ya está listo No no quiero ver eso Hijo y no Ya viendo eso O sea Lo estoy pensando dos veces No sé si notaron el juguito que yo tenía antes con esto Pero vamos ahí Y como todo un champ Lo vamos a hacer por ustedes Carajo Háganlo Saludos Saludos No se siente nada Más el drama Yo tengo que abrazarle a la señita que me ayudó con la sangrecita de pichón Gracias Gracias Que linda experiencia Uy por fin ya tomé sangre de pichón Eso si es algo super raro No pasó nada Sinceramente yo pensaba que iba a ser como algo O sea un poquito raro y feo Pero así no Si se toma la sangre ahí es salada Yo me tomo solo así purita La señio se toma solo purita O sea eso y si es para macho mijo macho Pero como tranquilamente ustedes pueden pegarse con juguito de mora Ni se siente O sea yo pensaba que incluso iba a estar hasta un poquito como agridulce por la sangre Que a veces uno se toma Pero no Ve y esa muchachos Mi cuisito Que bonita experiencia Que lindo es volver a mi mercadito de San Roque Me voy a llevar par frutas Par verduras para la casa Porque hay que comer sano Y con la sangrecita de pichón V Fluyeron todos los males Así que bueno muchachos Yo creo que con esto podemos decir Arriesgate a tomar la sangre de pichón Viva San Roque Viva los tomates Viva mi buen Viva mi buen champion Casper Que siempre me acolita en los buenos momentos de grabación Háganle ñoño Viva la sangrecita de pichón Eh pobrecito de ese pichón Viva mis cuyes Y ya si te gustó este video obviamente suscríbete Que ya mismo estamos llegando a los 100 mil Que otra experiencia rara te gustaría que hagamos Y ya Así que sin nada más que decir Recuerden que nosotros Nacimos para cambiar el mundo Viva mi bien Viva mi bien Viva mi bien